Y alócate, suéltate ese pelo y maltratate sola Y lúcete con esa mirada tuya de seductora Y alócate, suéltate ese pelo y maltratate sola Y mátame con esa mirada tuya de seductora Ese pelo negro y tu piel de canela Hace que me acuerde los tiempos en la escuela Cuando te lo di encima de ti Tú eras una niña y en mujer te convertí Mamá, te quiero en mi cama la noche entera Recuerda somos panas pero te doy candela Sé tu fantasía que conmigo tú sueñas Pero mala mía si te doy cuando quieras Me dejaste loco cuando te vi la otra vez Con esa faldita y eso te quito Chanel Quiero ser el hombre que te rompa de una vez Y que cuando estés con otro piense en mi bebé Y alócate, suéltate ese pelo y maltratate sola Y lúcete con esa mirada tuya de seductora Y alócate, suéltate ese pelo y maltratate sola Y mátame con esa mirada tuya de seductora Y alócate, que sé que te lo quiere vivir Desnúdate Me muero por hacerte venir Y cuando estamos en la habitación A ninguna posición le dicen que no Una loquita que es mi guachita Yo le voy a dar todo lo que ella necesita Pa' que diga que sí Encima de mí No te me hagas la difícil Mami, está clara esta noche pa' hacerte mala Y alócate, suéltate ese pelo y maltratate sola Y lúcete con esa mirada tuya de seductora Y alócate, suéltate ese pelo y maltratate sola Y mátame con esa mirada tuya de seductora El santo El santo Yo le voy Yeah 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 ¡Gracias por ver!